Edgar Villamarín Y seguramente no es el único que piensa que enfrentarán a uno de los mejores equipos de esta parte del torneo Ellos en la apertura también hicieron buena campaña al inicio, creo que al final se cayeron un poco Pero es un equipo que es de temer, que tiene muy buenos jugadores, que de ofensiva creo que son muy verticales Y eso creo que les da a ellos bastante peligrosidad Unión Comercio fue el equipo que mejor defendió en el torneo de apertura Durante esta clausura se muestra una versión extendida, pues ahora están resultando letales en ataque Por lo que rival no será nada fácil para Melgar Si, son jugadores que con espacio y tiempo te generan, te crean mucho peligro Tienen a Guevara que les pone muy buenas pelotas Le gusta jugar mucho a la espalda de los defensas, así que creo que hay que tener cuidado con eso Hay que estar cerrados y cortarle los hilos que ellos mejor manejan Edgar Villamarín visualiza un partido cerrado Ellos no dejarán espacios y no creen que Comercio lo haga Por lo que un error podría significar perder el compromiso Bueno, espacios y los dejamos tener espacios Y dejamos que ellos creen sus espacios Creo que va a ser un partido cerrado Va a ser bastante cerrado, va a ser bastante incómodo para ambos Creo que es un equipo que incomoda mucho Que juega mucho y golpea mucho arriba Así que hay que tener mucho cuidado Creo que tenemos que preocuparnos por lo que nosotros hacemos Tratar de tener la pelota De generar espacios Y crearle espacios por los costados también La llegada de refuerzos para esta clausura ha favorecido no solo al mejor rendimiento del equipo Sino a la competencia interna y por ende superación de cada uno de los jugadores Sí, claro, obviamente que siempre se dice Últimamente escucho muchos equipos decir que somos un equipo corto Que no tenemos muchos jugadores En este caso creo que nos hemos reforzado bastante bien Son jugadores que son jóvenes Que vienen a aportar muchas cosas interesantes Así que en eso va a beneficiar mucho al club, a la institución Y al objetivo que tenemos trazado ¡Suscríbete al canal!